bienvenidos a top 9 no somos perfectos pero buscamos el sobresaliente hoy black friday las curiosidades que quizás no conocéis en posición número 9 en españa no se empezó a popularizar hasta el año 2012 año en el cual este móvil era la gran novedad y uno de los productos más vendidos que había durante ese tiempo pues alguien como este artista os acordáis de este vídeo musical pues fue el más exitoso en españa durante el año 2012 pero en posición número 8 en eeuu no fue el día de más ventas del año hasta el año 2001 en aquel año el gran triunfador de los móviles era este nokia como han pasado los tiempos de hecho en españa en aquella época el vídeo musical que más triunfaba era este de ricky martin como van cambiando los tiempos esto parece ya casi de otro siglo en posición número 7 el rojo al negro si cuenta la leyenda que el black friday viene precisamente de eso unas ofertas para convertir los números rojos que tenían en esos momentos en números negros y así poder cerrar el mes con ganancias porque cerrar en números rojos y con débitos las tiendas no era cosa buena en posición número 6 la bolsa el nombre black friday es acuñado tras un viernes negro en la bolsa americana a principios del siglo 20 así que toda esta modernidad todas estas ventas y principalmente online vienen de los años 20 si es que al final todo está entrelazado el pasado y el futuro en posición número 5 aquí lo tenemos la gente y es que se calcula que en eeuu acude más gente sólo ese día a las tiendas que durante todo el año a disneylandia así que por mucha gente que veáis en las fotos el pobre walt disney tiene que echarse las manos a la cabeza porque en un solo día le están ganando en posición número 4 la venta principalmente esto el boom fue con el mundo de internet pero poco a poco el mundo real se ha convertido en el mercado total para black friday así que hemos pasado al revés de internet al mundo cotidiano de las cosas online a una simple frutería posición número 3 para esta casualidad de un día poco a poco el black friday típico viernes negro se está convirtiendo en los otoños en más de una cosa de hecho empezó siendo nada más que esto un día en el calendario poco a poco se extendió a todo el fin de semana pero es que este año ya esto es la locura y hay empresas que lo hacen durante toda una semana fin de semana e incluido posición número 2 para santa claus o papá noel como lo prefiráis llamar pues antes antes de que existiera este boom de black friday santa claus salía el día de acción de gracias el último de la procesión indicaba el inicio de las compras navideñas ahora con el tema del black friday esto está cambiando un poco pero papá noel sigue bailando y en posición 1 la curiosidad más curiosa que los pijamas son el producto más vendido curiosamente ni móviles ni gaches ni productos tecnológicos ni nada el rey del black friday siempre es el pijama un regalo muy socorrido que mucha gente compra preparando ya los regalos de navidad y algunos ejemplos son tan curiosos como este pijama de batman si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis hombre regalarme hay un like un me gusta que todo ayuda y nada comentarlo por las redes sociales también podéis preguntarme o comentarme lo que queráis en los comentarios de aquí abajo y de todas formas os espero aquí la próxima semana con un nuevo vídeo de top 9